Acá estamos con Logan, el chico del momento, que aparte de estar en todos los medios, de pelearse o no pelearse, hoy cantó y la rompió, canta muy bien, bueno Logan, que sensación, como te encontraste, como estuviste hoy acá, como te encontraste en que vos? Bueno, muy contento, la verdad que la respuesta de la gente fue terrible, vos lo viste, no me vas a dejar mentir, así que nada, estoy feliz por lo que me está pasando, porque a la gente le gustan mis temas, le gusta lo que hago, y eso es lo principal, demostrar lo que uno sabe hacer y lo que le gusta. Yo creo que, más que la pelea, que la gente se escuche cantar, que sepa que cantan muy bien, que tenés todas las condiciones, y ahora tenés que crecer con el disco tuyo, y no tanta pelea, y más canto, que es lo que vos sabés hacer. Sí, en eso me estoy enfocando, es complicado cuando hay mucha gente que se mete y empiezan a disparar de todos lados, por eso yo siempre digo que voy a salir a dar la cara y poner el pecho en cosas que me dicen que yo hice y no hice y no es verdad, cosas que se me acusan que no es verdad, así que nada, hoy quiero terminar el disco, el disco del Rey, y la verdad que estoy muy contento porque estamos terminando los temas, acá en Campos Paz estamos trabajando con mi productor musical, y estamos terminando de firmar un par de video clips para ya lanzarme con todo. Yo creo que está muy bien, que muchos se quieren colgar de vos, mujeres, hombres, boludos, que no saben nada, que mueren por la cámara, como vos tenés mucha cámara hoy, te están buscando. Vos tenés que ignorarlos, pero hoy sabemos la experiencia, y enfocarte en el disco, en tu tema, y en crecer artísticamente. Sí, como vos decís, así que nada, le agradezco principalmente a Dios, que es el que llevó a cabo mis sueños, y es el que me agarra de la mano y me lleva para todos lados, y a la gente, porque sin ellos yo no sería nadie. Y como siempre digo, no olvidarme de dónde vengo, mantener la humildad y seguir trabajando todos los días. Te felicito, estamos con Gohan, un gran pibe, con mucho futuro, y estoy seguro que la va a romper, tiene todas las condiciones, y es buena persona. La gira que se viene ahora, y él va a ir dando, ¿qué pensás? Bueno, hoy acabo de venir, dormí dos horas, vine, estuve en Salta, en Jujuy, ahora me voy el miércoles que viene, me voy a Mendoza, ahí me voy a Mute, a Bar del Plata, y vuelvo acá, a Corba Capital. Así que nada, mirá, se dicen muchas cosas, se dicen que ya estoy en el bailando, que puede ser uno de los posibles, para mí sería un sueño. Yo todavía no me hago ilusión hasta que no firme el contrato. Estoy seguro que va a estar bailando, tiene alguien muy vivo, y le vuelve a servir para el show, aparte de tener impronta, tener letra, cantás. Yo creo que va a ser tu año el 2017, y cada año que viene, no vas a poder caminar por la calle. Bueno, gracias, corazón, y como siempre digo, gracias a la gente, porque yo estoy donde estoy, gracias a ellos que me apoyan en las redes, en todos lados. Así que no dejen de seguirme en Loan Oficial, les mando un saludo a todos. Un plazo. Chao, un plazo grande.